¡Ey! ¡Hola! ¡Bienvenidos a un nuevo gameplay de que... ¡Kraupalan! Seguimos con la historia, seguimos con todo. A ver, vamos a ponernos primero la armadura. Ahí estamos. Con la armadura y todo. Vamos a empezar. Tengo 37 niveles de experiencia. Vamos a aprovecharlo. Vamos a aprovecharlo full. Vamos a sacarnos los pantalones. Ahí está. Y ponemos... Dos pantalones. Durabilidad. Y protección. Se están rompiendo igual. Y... Protección. Durabilidad. Agilidad acuática. Y un Nusin. No sé qué es un Nusin. Ponemos el casco. Durabilidad. Afinidad acuática. Bueno, nadar voy a poder nadar. Vamos a guardar acá el lápiz de azul. Y vamos a ponernos directamente todo el... Che, qué mal que se ve. Cómo odio que se vea así. Vamos a ir a... Les voy a mostrar qué estuve haciendo. A ver. El disco. Tan, tan... A ver. Vamos a probar los discos estos. Me da miedo. Porque se puede crashear. Pero bueno. Vamos a probarlo. ¿Por qué no? Venimos acá. A ver. Sacamos eso. No sé si tendrá... ¿Cómo se llama esto? Derechos de autor. No tengo idea. Vamos a dejarlo ahí. Son discos de música entonces. Así que no me preocupan. A ver. Todas las cosas que estaban acá. Las ordené. ¿Dónde? ¿Ven que hay más cofres? Bueno. A ver. Acá. Las muertes. Libros encantados. Pociones. Tenemos la destiladora. Tenemos libros. Acá. Armas. Y escudos. Y herramientas. Acá toda la parte de... Sí, sí. De vegetales y demás. Acá toda la parte de armas y demás. Porque ya no entraba en el uno. Acá puse un poco de resto. Aunque tenía un montón. Un poco de carbón. Alfombras. Lo que ven. Acá. Lo del Minecraft común. Cosas que nos pueden servir para crafteos y demás. Acá. Bueno. Toda la parte de... Ya está un poco mejor ordenado. De ingot. Los lingotes de coso. Rubíes. Y demás. Acá abajo. Los rieles. En este de acá arriba toda la parte de hierro, oro, pepitas de oro, esmeralda, diamantes. ¿Sí? Acá toda la parte de caballos, etiquetas, monturas. Acá las darkhem y el spike. Que es lo que por ahora tenemos. Acá para hacer la cosa de lava. Que es lo que más usamos. Esto creo que es de... No sé. Todavía no lo averigüé. Pero bueno. Acá puse este material que no sé ni para qué sirve. Acá papeles y palitos. Estos están vacíos. Entonces esto... Bueno. Ya lo vieron. Acá puse la calavera de guider. Espero no olvidarme. Toda la parte de madera. Acá todas las partes. Esto es de mods. Que mezcla de mods. ¿Sí? Que por ahí no tengo idea para qué sirven o ya lo vamos a ver. Acá toda la parte de dinosaurios. Y acá piedra y demás. Acá toda la parte de armaduras. Acá toda la parte de comida. Tenemos comida para el rato. Acá tenemos toda la parte de nederrack y demás. Y acá ya... Bueno. Bloques que no entran en otros lugares. Uff. Mostrando eso. Venimos para acá. Tuturututututu. Y tenemos... Hice dos jarros más. ¿Sí? Porque la sangre ya... Esta estaba completa. Hay que hacer estos dos... ¿Qué es eso? Que lobo raro. Parece un cerdito con... Puse dos botes más para llenar de sangre. Porque ya las... Tres jeringas generales estaban casi completas. Hoy toca seguir con Dungeon. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! Lo vimos en el último capítulo. Bueno. Bueno. Pero... A ver. Nunca habíamos hecho una Dungeon. Y toca... Mira. El lobo se fusiona, ¿eh? El lobo... No te das cuenta. Vamos a ir de vuelta a la Dungeon. Así que... A ver. Podría hacer una pausa e irme hasta la Dungeon. Pero realmente prefiero viajar rápido como Waypoints. Dejé el Dungeon cuarto piso. Es uno nuevo que es donde habíamos dejado. ¿Sí? Así que vamos a seguir con la Dungeon. Estuve investigando un poco. De por qué no me sacaban tanta vida y me recuperaba la vida mucho más rápido. Me parece... No me había dado cuenta. Pero abajo a la derecha... Me aparece una barra cuando tengo sangre. Puede ser que la sangre me dé... Me dé atributos. No lo sé. O me dé pinta. No lo sé. Habría que investigar un poquito. Porque el mod cambia. ¿Sí? O sea... Ahí tenemos... Este creo que sí se puede sacar, ¿no? No. Bueno. Se intentó. Se intentó. Lo vamos a terminar rompiendo todo. Lo que pasa es que necesitamos paleontología. Ya lo vamos a conseguir. Y... Acá falta ir... No sé por dónde. A ver. O sea, ya deberíamos haber encontrado la bajada. Es que no recuerdo. La verdad no recuerdo. Vamos a buscar la bajada. A ver dónde está. Por acá no está. Ok. Vamos a ir por otro lado. Y seguimos bajando en la dungeon. La dungeon sabemos que es muy profunda. Eh... Y abajo de todo ya empiezan los ladrillos del nether. Y... Y... Y algo mucho más complicado. ¿Sí? Pero vamos a llegar. Sí. Vamos a llegar. Venimos por acá. No. Este es un foso. Y este de dónde apareció. ¿De dónde apareciste? Mirá la cara rara que tenés. Vamos. Ahí estamos. Eh... O sea que por acá no vine. Por acá vine. Eh... A ver. No. Sí. Por acá vine. ¿Y de dónde salió ese? No, no. No tengo ni idea de dónde salió. Vamos a ver dónde está la bajada. Vamos a ver dónde está la bajada. Tendría que estar por acá. Bajadita. Bajadita. No. ¿Dónde está la bajada? Ahí está. Ahí está. Ahí la veo. Ahí la veo. Bajamos. Eh... Sí. Bajamos. Uh... Acá ya empiezan. Ven. Acá empieza a ser diferente la dungeon. Vamos a ir por acá. A ver. Primero le damos a este. Sí que aguantan. Ven abajo a la derecha. Disculpen que yo tengo que cambiar el coso de grabación. Me aparece como un medidor de sangre. Yo no sé si eso tiene que ver con el tema de que no me lastiman tanto. Ahí está. Eh... Acá está la bajada. Ya encontramos la bajada. Qué rapidez, ¿no? Venimos por acá. A ver. Ah... Este... Acá se pone más difícil porque no ves los... Guarda, guarda, guarda. Bueno, ahí me están sacando vida y me están pegando. Vamos. Muerto. Vamos por acá. ¿Qué mirás? ¿Qué mirás vos? Uh. Venimos por acá. A ver. Tiene que ser rápido. Sacamos el... Buah. ¿Qué tan rápido si este me...? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Uy, y otro más. A ver. Esto va a estar complicado, ¿verdad? Vamos. Vamos. Necesitamos comer. Vamos. Comemos. 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 Listo. Sacamos esto. Acá no hay nada. Eh... Si no hay nada acá. Por acá atrás tampoco, ¿no? Un segundo. Quiero investigar un poco. Ok. Acá no hay nada. A ver, en este. En este tampoco. En este. En este tampoco. Nada. 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 Ahí. Sacamos eso. Y atrás en el cofre. Listo. 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 Genial. 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 Necesitamos agarrar todo. Guarda. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te pones verde de la envidia. Uh. Guarda. Ahora que vienen varios. Vamos. La verdad. Una super protección, ¿eh? Tenemos una muy buena armadura. No sé qué explotó ahí. Guarda. Este está chetado. Vamos. El escudo está bueno. A ver. Tiene como una carita. Sí, 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 sí. A ver. Le damos. Vamos. Uh. Guarda. Me van a romper la armadura. Lo veo, lo veo, lo veo. A ver. Ya vamos a poder reparar las armaduras en... ¿Muerto? En... En el cofre de sangre. Pero todavía no lo tenemos. ¿Cómo se hace? Ya lo vamos a ver cómo se hace. Guarda. Me quedan pocas gemas también. Uy, uy, uy. Me están dando para el campeonato. Guarda, guarda. ¿Cómo corre ese? Le damos. Vamos. Listo. Y este. Muerto. Guarda que no tengo comida. No. Guarda. No le puedo dar al chiquito. Ahí está. ¿Listo? Uh. No. Es imposible esto. A ver. Venimos rápido. No. Vamos a comer primero. Vamos a comer. No importa que nos den un par de flechas. Comemos. Ok. Vamos a ir rápido. A ver. Acá. No. Acá no hay nada. Déjame tranquilo. Guarda. Acá tiene que haber algo. Sacamos esto. Guarda. A ver. Nos vamos. No, no. Ok, 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 ok. Ya entendí, ya entendí, ya entendí. Nos vamos para acá. Un segundo. Uh. Es que no sé qué... ¿Qué me está matando? Lentitud de antifuego. Pero no sé qué me... ¿Qué me está pegando? Le damos a este. Algo me está... ¿O me envenenaron? No, no. No tengo idea. Le damos a este. Vamos. Bueno. Tranquilo, tranquilo. Algo pasó acá. ¿Qué pasó? No, no, no. No tengo idea qué pasó. Antifuego. Ok, a ver si cuando pasa el antifuego. Vamos abriendo esto. Y vamos guardando... Después abrimos los... Estas, las back. ¿Sí? Ahí está. Guardamos. Bien, 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 bien. Guardamos el palito también. Ok, ok, ok. Seis segundos más... Ah, se me fue el casco. No. Algo me está matando. Me está matando. ¿Algo en la mochila? ¿Algo que habré agarrado? ¿Algo que me está matando? Algo me está matando. A ver, ¿tomamos esto? A ver si me cura. ¿Esto qué me da? Cansancio, náuseas, lentitud, regeneración. Para mí que se bubeó algo. No puede ser. Me está lastimando algo que no sé qué es. A ver, vamos a hacer la prueba. Salimos. Hagamos la prueba. Ahí volvemos a entrar. Se me rompió el casco, creo, ¿no? Se me rompió el casco y hay que revisar a ver si podemos hacer otro casco. Eh, a ver. Estamos volviendo a entrar. Tarda un poco por la cantidad de mods y demás. Sí, se había bugeado. Ok, hagamos algo. Vamos a poner un waypoint. Eh, a de D. Dungeon 5. Listo. Y nos vamos a casa. Vamos a ver si podemos hacernos otro casco. A ver, casquito. Venimos por acá. Un casco, un casco. Para hacer un casco necesitamos estas que están cargadas. Venimos por acá. Tenemos 32 niveles de experiencia, o sea que podemos hacer el casco tranquilamente. Eh, venimos acá. Quiero avanzar bastante en la Dungeon porque hoy es el último día de la Dungeon. Ahí está. Para la gente que si no se queja. La gente se queja, es así. Y la gente le gusta quejarse. Venimos por acá. Vamos a guardar lo que nos quedó acá. Bien. Bien. Y el casco hay que encantarlo. El casco hay que encantarlo. Ya que tenemos 32 niveles, aprovechamos. Venimos acá, agarramos esto. Eh, nos sacamos el casco. Venimos acá. Ponemos el casco acá. Ponemos esto acá. Nivel 30. Tenemos protección, respiración. Bueno, no está mal. No está mal. Mientras que tenga un poquito de protección, yo ya estoy conforme. Eh, vamos a ponernos el casco. Y nos vamos a la Dungeon. Estoy pensando. Eh, no, no. Vamos a vaciar las... Ven, las jeringas se llenan enseguida. Dejamos sangre acá. Dejamos sangre acá. Y esta ya no tenía más, ¿no? Ok. Nos vamos a la Dungeon de vuelta. Eh, vamos a tratar de terminarlo lo más rápido posible. Eh, Waypoints. Dungeon 5. Teleport. Ahí está. Se me está rompiendo el pico, también te lo digo. Vamos por acá. Eh, creo que era por acá, ¿no? Yo creo que sí. Agarramos todas estas cosas que no pudimos agarrar antes. Vamos viendo dónde hay rápidamente... Uh, uh. A ver. Vamos viendo dónde hay generadores de mods. Acá no, acá no, acá no. Venimos por acá. A ver acá. Acá no. Acá no. Ponemos luz. Venimos por acá. Acá no hay nada, ¿no? Ok. Bueno, bien, bien, bien. ¿Y acá? Nada. Bueno, ya vamos a ir para... A ver, vamos a este lado para mirar. Si hay algo. Uh, ahí sigue. Guarda, guarda, guarda. Sacamos esto. Nada. Nada. ¿Qué pasó con los mods? Ahí venimos por acá. Guarda. Uh, acá hay muchos. Acá hay uno. Listo. Ahora vemos el cofre, ¿sí? Hay otro cofre que me dejé allá. Ya lo sé, ya lo sé. Lo que pasa es que... Primero quiero sacarme de encima todos los bicharracos que puedan aparecer. Ok. Eh, ponemos luz acá. Sacamos este también. No hay nada. Es que es muy grande esto. Uf. A ver, vamos a ver. El cofre este. Ok. ¿Qué es esto? Flecha de veneno. Uh, genial. Vamos a ver a ver si... Tendríamos que traer un arco también, te lo digo. Venimos para acá. ¿Dónde estaba el otro cofre que había visto acá? Ok. Nos llevamos todo esto. Casi nos quedamos sin la bola de nieve, ¿eh? A ver, acá seguro que hay. Así que vamos a romper rápido. Nada. 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 Tiene que estar por allá entonces. A ver. Venimos por acá. Eh... Si ven que tardo en cambiar de arma es porque la ruedita del mouse murió. ¿Murió? Sí. Está en mejor. Entonces, para cambiar de... Uh. Guardo, guardo, guardo. Para cambiar de rápido de arma y demás uso los números, ¿sí? Venimos acá. Nada. Y acá. Nada. Sí, yo pensé que había acá. A ver acá. Nada. Nada. Ok. Está muy tranquilo, ¿no? Esto está en... Normal. ¿No? Está bien. Ahí está. ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué te pasa a vos, hermano? Vení acá. Vení acá. Te como, ¿eh? Te destrozo la vida. Ahí está. Eh... Ponemos luz. O sea, uno de estos tiene que tener... A ver. Hay varios. Nada. 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 Acá. Y agarramos los del cofre. Rápido. Bueno. Lo más rápido que podemos, ¿no? También. Ahí está. Eh... Uh. Uh. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Ahí. Abrimos acá. Nada. 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 Acá. Bien. Agarramos todo esto. No sé qué están haciendo los gatos. Eh... No tengo más espacio. A ver. Abrimos la mochila. Guardamos. Guardamos. Vamos. ¿Qué cantidad de cosas? A ver. ¿Hay algo más que se pueda guardar? No. Listo. Eh... Seguimos agarrando acá. Eh... Ok. Venimos por acá. Nada. Uh. Guarda, guarda, guarda. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Enano asqueroso. Le damos. Lo moriste de una vez. Guarda, guarda, guarda. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nos vamos para atrás. Chau, enano. Chau. ¿Cuánta vida tenés, enano? Ahí está. Venimos por acá. Le damos a este. Este también está chitado. Todos están chitados. Vamos. No le sacamos nada, eh. Vamos. Menos mal que a veces como que no me pegan, no me pegan, ni no me... No sé. Le damos. Listo. Uh. O tenemos muy buena armadura, o no tengo idea. A ver. Eh... Acá. Nada. ¿Y este quién es? ¿Qué pasó ahí? No. A ver. Uh. Vamos a darle a este. Muerto. Venimos por acá. ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué te pasa a vos? Oscureceme. Hacé lo que quieras. A vos te voy a matar. ¿Vamos? Esto ya es una locura. A ver. Sacamos esto. ¿Y vos qué te pasé? Vení, vení. Subimos. Este está demasiado chitado. Ahí está. Uh. Estaba tan chitado que no veo nada. ¿Vamos? Me estoy muriendo de hambre también. Vamos a comer. A comer. A comer. A comer. ¿Qué te pasa, nano? ¿Qué te pasa, nano? ¿Qué te pasa, nano? Subí. Subí, si sos macho. Comemos. Bajamos. Muerto. A ver. Uh. Uh. ¿Qué pasó? Quedó entre la piedra. Se te transportó la piedra. ¿Qué pasó? Nivel, nivel. Tenemos un nivel. Muerto. ¿Dónde está? Lo escucho por acá. Pero no lo veo. No, 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 no. A ver. No, no lo veo. Ok. No pasa nada. Dejémoslo ahí. Igualmente era infinito ese. No se moría más. Ahí está. Y otro infinito, mirá. Ok. A ver. A ver. Flecha de la identitud. Oreval. Toolbar. Ok. A ver, vamos a guardar cosas acá. Todas las que se puedan para hacer un lugarcito. Ahí estamos. Todo lo que se pueda guardar, se guardará. Es que no. Mirá, mirá, una cabeza de Wither. ¡Oh! Ok, ok, bien, bien, bien. Guarda, guarda, guarda. Guarda. Le damos. Encima son, son pero invencibles estos. Ahí está. Otro más. A ver, no saqué todos los generadores, parece, todavía. Así que vamos a tener que buscar. Muerto. Vamos rápido, vamos a buscar a ver dónde. De dónde salen, de dónde salen. De acá. Sacamos eso. Vamos a ver si hay otro más rápido. Ok, no. 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 Acá. Guarda. Muerto el pollo. Se acabó la rabia. Vamos. Listo, muerto. Se me está yendo la vida con esto. Abrimos. Ya no tengo más espacio de nada. Ahí está, guardamos todo lo que se pueda. Necesitamos luz. Luz. Agarramos el hueso. Y abrimos. Este de acá. Acá. Ok. Nos llevamos. Ok. Ya no podemos llevarnos nada. Ok. Hagamos una pequeña pausa acá. Vamos a hacer waypoints. ADD. Dungeon 6. Después de última vez borro los que están de más. ¿Cuánto vamos en tiempo? 20 minutos. 20 minutos de dungeon. O sea. Vamos a guardar acá todo esto. La calavera de Wither. Increíble. Ya tenemos dos. Una más y matamos al Wither. Bueno, matamos. Es una forma de decir. No sé qué tan chetado estará el Wither en esta ocasión. Hay que investigarlo. Hay que investigarlo. Agarramos todo esto. Debería ampliar la mochila. Pero no es fácil ampliar la mochila. Tengo que ir a buscar... ¿Cómo se llama esto? No me sale el nombre. Cuero de vaca tenemos. Tengo que buscar... Obsidiana. Obsidiana. Cuero de vaca. Y podemos ampliar la mochila un poco más. Para que no tengamos que hacer tantos viajes de vuelta sería un golazo. Acá ya no hay más lugar. Guardamos acá. No, que yo quería ver que venía la... Bueno, vamos a ver que vienen las bolsas. A ver. Momento decisivo de ver que vienen las bolsas. Chan, chan, chan. A ver. Sacamos esto para... Uy, se me rompieron los pantalones. Venimos acá. Y en la primer bolsa hay... Chan, 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 chan. Un disco. Un disco. En la segunda bolsa hay... Chan, 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 chan. Un ore de... Ok. Y en la tercera bolsa hay... Un pico de diamante. Un coso del tiempo. Y un hacha de diamante. Hacha de diamante, pico de diamante. Bien, 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 bien. Está muy bien. Está muy bien. Aparte este reloj nunca... Sí, no sé bien cómo... ¿Para qué sirve esto? A ver. Sacamos esto. Eh... Reloj. Ok, ahí a la derecha se ve que es de día, sí. Bueno, ya sabíamos que era de día. Eh... Vamos a guardar acá un ore de... Miral. Ok. Está bien. Eh... Vamos a... No. Vamos a cambiarla. Esta tenía eficiencia y durabilidad. Tenemos que dejar la sangre también. Tenemos que hacernos unos pantalones. ¿No se alcanzará? No, tenemos cuatro. Y después necesitará, vamos... Eh... Resto, si no me confundo. Eh... Y polvo luminoso. Tenemos poco polvo luminoso. Vamos a ver a ver si nos alcanza con esto para hacer los pantalones. Uf. Es un capítulo complicado, eh. No paramos ni un segundo. Eso está bueno. Eso está bueno. Venimos para acá. Eh... En esta mesa ponemos... Creo que era así. Esto en las cuatro esquinas. Y... Y esto acá. Falta algo acá. A ver. Así. Sí. Y me faltaría... Ok. Vamos a poner esto acá. Esto acá. Esto acá. Esto acá. Sacamos esto. Esto acá. Ok. Ya no tengo más. Bueno. Tenemos siete. Para los pantalones nos alcanza. Lo que pasa es que... El problema está en que están casi destrozados. ¿Se pueden arreglar? No tengo idea. Venimos acá de donde puse el yunque. No les mostré, pero acá puse el yunque. Ponemos esto acá. Eh... Y con... Con esto. Que se pueden reparar. Ok. Reparamos esto. Y necesitamos reparar esto. Bueno, bueno, bueno. No está mal. Lo que pasa es que me quedé... Ok. Necesitamos polvo de piedra luminosa. Eh... Nos ponemos esto, nos ponemos esto, nos ponemos esto. Nos faltarían los pantalones. Pero para eso necesitamos polvo. Y necesitamos ir a buscar más materiales. Que yo los voy a ir a buscar después de fuera de cámara. Porque se van a... Si voy a hacer la cueva de vuelta, me van a matar. Me van a matar. Así que... Eh... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Necesito pantalones. Eh... Ok. Vamos a buscar unos pantalones normales. Como para zafar ahora. Y no cansarlos ustedes. De hierro. Contra el fuego. Durabilidad. Me llevo estos con durabilidad porque me los van a destrozar de vuelta. Vamos a encantar el pico que tengo acá. Un segundo. Ah, tenemos... ¿Por qué tenemos tan bajo nivel? No sé. Bueno, vámonos. Eh... ¿Nos vamos? Sí. Nos vamos de vuelta al... Waypoints. Dungeon 6. Teleport. Ok. Acá estamos. Acá cabía. No llevamos todo esto. Porquería. No llevamos toda esta porquería. Pues hay muchas cosas que aparecen acá. Que me darían mucha fiaca de ir a buscarlas. ¿Me entienden? O... O poder y durabilidad. Un arco está muy bien. O sea... Está bien. No es el gran arco. Pero está bien. A ver. Vení. Uh. Vení enano. Vení enano. Vení enano. Vení enano. Estás casi muerto, nano. Uh. ¿Por qué me agarro mareo? Ah, por las flores. No, no. Vení enano. Muerto. Uh. Acá hay un montón de... Sí. A ver. Matamos a este. Uh. A ver. A ver. Necesito romper esto. A ver. ¿Dónde está? No sé por qué. O me pega o no me pega. No tengo idea. A ver. Rompemos esto. Si me dejan. No. No me dejan. Es que como que estoy invulnerable. No sé si es por la sangre. No tengo idea. La verdad no les quiero mentir. No tengo idea. Sería muchísimo más difícil si me estuvieran pegando. ¿No? A veces me pegan. A veces no. No tengo la más mínima idea. Creo que es por la sangre. Ven abajo a la derecha. Uy. Me olvidé de dejar la sangre. Agarramos todo esto. Total. Tenemos tiempito. Ahí está. ¿Dónde está? Vení. 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 ¿A quién le disparamos? ¿A quién? ¿Guarda? Guarda. 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 Uh. ¿Vamos? Es increíble la cantidad. Ok. Supuestamente hay otro más. Acá. ¿Listo? Acá no hay nada. No hay nada. Ahí hay uno. Ok. Y acá tiene que haber un cofre. Agarramos. Mirá una lágrima de gas. Una lágrima de gas. A ver. Bien. 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 Despacio. Agarramos todo lo de acá. Si es que se puede. Ahí está. Eh. Sí. Agarramos. Me quedaron cosas. Yo lo sé. Ahí lo vamos a... Primero guardamos acá todo esto. Uy. Tenemos más bolsas. Ok. Ya después vamos a abrir las bolsas. Dejamos todo esto. Dejamos esto. 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 Y seguimos. A ver. Acá no había nada. Eh. Había uno que me había olvidado. Acá. Bien. Y acá no había nada, ¿no? No. Ok. Esta parte ya está toda completa. Toda. Toda completada. De arriba a abajo. Todita, todita. Venimos por acá. Yo había visto la bajada. Por ahí ya fuimos, ¿no? Por acá ya venimos. Creo que sí. Sí. Me parece que sí. Ok. Nos vamos. Nos vamos. Seguimos bajando directamente. Porque hoy es el último capítulo de... Por lo menos. De... De esta tanda de dungeons. ¿Sí? Por ahí. Capaz que otro día volvemos a hacer alguna dungeon que otra. O volvemos a esta. Ok. Bajemos. Un piso más. Pero no quiero cansarlos con muchas dungeons todos los días. Porque me van a matar. Yo los conozco. Se cansan. Se aburren. Eh... A ver. A ver. Vamos a mirar por... Esto es muy peligroso. Por acá. ¿Qué hay ahí? Cosa rara, ¿no? A ver. Guarda. Guarda. No confío en esto. Esto ya es más desconocido para mí. Así que tengamos cuidado. Entramos. Guarda. ¿Qué hay acá abajo? Guarda que acá puede explotar toda la porquería. En serio se los digo. Hay que ir con mucho cuidado. Uh. Acá encontramos la bajada. Bajamos, ¿no? Nos animamos a bajar. ¿Esto qué es? ¡No! Ok. Bajamos. A ver. Sacamos esto. Sacamos esto. Sacamos esto. Vamos. Nos llevamos esto. No sé qué son. Pero me lo llevo. Ahí está. Eh... Es que no. No quiero ir... Uh. Uh. Guarda. Guarda que está muy chetado ese, eh. Guarda que está muy chetado. No. Me sacó el arma. No te la puedo creer. Guarda. Guarda. Tengo un desastre acá. Quiero mi arma de vuelta. A ver. Vamos a entrar acá. Como sea. Permiso. Agarramos el arma. A ver. A ver. A ver. Aprovechamos. No sé si es un bag. No sé qué es. Rompemos acá. Y matamos acá. Venga. 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 Sacaron de vuelta el arma. Tampoco. Ahí está. Vamos. Vamos. Esto es imposible. No veo nada. Me matan. No veo nada. Me matan. Saquemos. Agarramos ahí. No. No veo nada. No veo nada. No veo nada. ¿Dónde estoy? Guarda. ¿Dónde estoy? No. No veo nada. Me quitaron el pico. Estoy en lava. Estoy en lava. Pero tengo la cosa de lava. Me parece. Vamos a romper esto. Tranquilos. Tranquilos. No pasa nada. Despacio. Creo que estoy abajo de la lava. A ver. No sé ni en donde. Menos mal que me hice la armadura de lava. Menos mal que me hice la armadura de lava. Salimos para arriba. Vamos. No se rompe. Es que no se rompe. Si. Estamos como en una. A ver. A ver. No. Esto es una locura. Encima. ¿Qué es sangre? No. Es que no. Realmente no sé ni qué está pasando acá. A ver. A ver. A ver. Esto es una armadura. Acá tenemos un pico. Turo salir de acá. Pero cada vez que rompo aparece más lava. A ver. ¿Se puede comer acá abajo? Mira. Comemos acá abajo. Ok. Vamos a comer. Y vemos como. Como destapar de acá. ¿No? Porque. La veo complicada. A ver. Eee. La verdad es que hay que ser Houdini para salir de acá. A ver. Sacamos esto. Se inundó todo de lava. Creo que se inundó todo de lava. ¿Ven ahí abajo? Sacamos esto. Ahí está. Sacamos este. Ahí está. Se inundó todo de lava. Una barrabasada. Pero una locura. A ver. ¿Cómo salimos de acá? ¿Dónde estábamos? Guarda. Guarda. Eee. Se ve. Viva la pepa. Viva la pepa. Vamos. Acá necesitamos venir con un arma muchísimo más. Qué complicada que está. Contamos a este. Y ya sé qué arma va a ser. Ya sé qué arma va a ser. Ok. Venimos para acá. Es que. Es increíble. Es increíble la cantidad. No les hago nada. No les hago nada. Vamos. Vamos. No les hago nada. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Vamos. Es increíble. Es increíble. Esta Danchon con todos los mods que tengo se está haciendo imposible. Venimos para acá. A ver, vamos a sacar eso que ya me tienen podrido. Ahí está. Ahí está. Lo sacamos. Ahí está. Ahí. Ahí. Tiene que estar mi pico. Bueno. Sacamos esto. Ok. ¿Qué más? Sacamos esto. Bien. ¿Qué más? Este. Y claro. Mira la cantidad de generadores de mobs que hay, ¿no? Sacamos esta calavera. Que la quiero. Dámela. Ahí está. A ver. Vos. Chao. Vos. Chao, dije. ¿Cuánto vamos? 34 minutos. Me van a matar de vuelta. A ver, venimos por acá. Uy, ¿esto qué es? A ver, a ver. Ni un cofre ni siquiera. Venimos por acá. Quiero ver más. Acá hay un cofre. Abrimos el cofre. Nos llenamos manzana dorada. Ok. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Que esto es una barra basada. Esta es mala. Puda. No se puede estar acá abajo. ¿Listo? Menos mal. Menos mal que me hice esta armadura. Si no. Oro. Un bloque de oro. ¿No es esto? A ver. Llevo el bloqueador. A ver. Ahí está. Creo que fue lo peor que hice. A ver, sacamos esto. Fuera. Sacamos esto. Fuera. Ahí está. Listo. Ahí está. Nos vamos para casa. Bueno, en realidad. A ver. Dejamos algunas cosas acá. Ahí está. Nos llevamos. Agarra eso. Opa. ¿Qué te pasa, nana? ¿Qué te pasa, nana? ¿Dónde está mi espada? ¿Me sacas la espada vos, enano? Asqueroso. Ahí está. Agarramos esto. Y nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Fue terrible. Fue terrible. A ver, sacamos este. Ahí está. Nos vamos para arriba. Vamos. Uh. Guarda, guarda. Me tiran. Me tiran los otros. Me muero. Me muero. Me tiran los otros. ¿Comemos? ¿Comemos? No. Voy a morir. Voy a morir. Uh. Vamos. Es que se me habrá roto la armadura ya 300 veces. A ver. Necesito espada. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Voy a morir. Voy a morir. Sí, sí. Hola, hermosa. Cierto que vos sos la... Nunca van a ser tu hijo. Nunca van a ser tu hijo. A ver. Eh. ¿Complicado? Puede ser. Puede ser. Ahí tengo todos los puntos. Por allá queda la dungeon. Espero que les haya... Quería traer... Quería traer las cosas. Eh. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué iba a ser? Bueno, no me importa. No me importa. En el próximo capítulo basta de dungeon. Basta de dungeon. Voy a ir a buscar mis cosas. Eh. Voy a ir a picar un poco para conseguir gemas. Para conseguir el tema este de... Para hacer la armadura. Que seguramente debe estar totalmente rota. Eh. Y el próximo capítulo vamos a ir... No sé. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a investigar a ver qué se puede hacer. Capaz que nos dedicamos a mods. Dejen en los comentarios a ver qué quieren para el próximo capítulo. Espero que les haya gustado. Disculpen que se extendió bastante. Pero quería progresar en la dungeon esa. Voy a tener que hacer la espada de la super espada. Así que. Nos vemos en el próximo capítulo. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau chau. Gracias.